Bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy contenta de tenerte por aquí. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos mamuts. Para los que no saben, el mamut es una galletita que tiene relleno de malvavisco, cubierta de chocolate. Está delicioso, a mí me gusta mucho. Es una galletita muy conocida aquí en México, así que hoy lo vamos a preparar. Y lo mejor de esta receta es que solo necesitaremos tres ingredientes. Este postre lo pueden preparar hasta niños, de tan fácil que es. Es muy sencilla, muy rápida. Lo puedes utilizar para mesa de postres o para venta, ya que también es muy económico y muy rendidor. Y aunque sean poquitos, vamos a pasar a los ingredientes. Para esta receta necesitaremos lo siguiente. Necesitaremos chocolate para derretir. Puede ser chocolate con leche o chocolate semiamargo, que es el que estoy utilizando. Puedes conseguirlo ya sea en trozo o en gota. Lo importante es que se derrita. Necesitaremos galletas circulares de vainilla, que son estas. Y por último, necesitaremos bombones o malvaviscos, como le conozcas. Pueden ser rosas, pueden ser blancos, del color que más te guste. Y con nuestros ingredientes listos, pasaremos a la elaboración. Estos serán todos nuestros ingredientes. Vamos a comenzar por cortar los bombones con unas tijeras. Estas tijeras deben estar perfectamente limpias. Yo las acabo de lavar, deben estar muy, muy limpias. Lo que haremos es sumergirlas en un poquito de agua. Este es para que el bombón no se pegue. Y lo que haremos es cortar cada bombón en tres partes. Bueno, lo puedes cortar en tres, lo puedes cortar en dos. A mí no me gusta que queden los postrecitos tan gruesos, así que yo los voy a cortar en tres partes. Cada vez que cortemos un bombón vamos a sumergir en agua para que el bombón no se quede en las cuchillas de las tijeras. Y en las galletas que tenemos por aquí las vamos a ir colocando, vamos a ir pegando el bombón del lado pegajoso. Hay un lado pegajoso y un lado que no está pegajoso. Esto lo vamos a ir haciendo con nuestras galletitas, dependiendo de cuántos postrecitos quieras preparar. Ahora sumergimos las tijeras en el agua y cortamos. Y el lado pegajoso en donde está la galleta. Vamos a hacer ahora con un bombón rosa. El rosa es mi color favorito, el rosa pastel. Se van a ver bien lindos los postrecitos con este tono. Ya que tenemos así nuestros bombones con las galletas, los vamos a meter unos segunditos al microondas. Unos 30 segundos. Lo que buscamos es que el bombón esté suavecito para poder darle forma. Después de 30 segundos que metí mis bombones al microondas, así es como se verán. Se verán medio infladitos y están muy suavecitos. Lo que haremos es tomar una galleta, aplastarla y con las tijeras ir dando forma. Recuerda sumergir las tijeras en agua para que así no cuese trabajo hacer esto. Con un cuchillo puedes terminar de darle forma al malvavisco. Listo. Así vamos a ir haciendo todos nuestros postrecitos. Vamos a ir poniéndole encima del malvavisco la galleta. Nos metimos al microondas para que se pudiera quedar blandito el malvavisco y pudiera adherirse la otra galleta. También para darle forma y que quede mucho mejor. Esto es cuestión de estética, puedes no cortarlos y solamente ponerle la galleta encima. Yo lo hice para que se vean más parejitos. Y así vamos a ir haciendo con todas nuestras galletitas. Y así es como se verán nuestros postrecitos. Se ven bien lindos. Las galletitas se ven muy bonitas. Y por aquí tengo el chocolate. Lo que haremos es derretirlo. Ya les he comentado que el chocolate lo pueden derretir a baño María, en la estufa o también en el microondas. De 30 segundos en 30 segundos. Metemos 30 segundos. Sacamos. Mezclamos un poco el chocolate. Lo volvemos a meter y lo volvemos a sacar hasta que se derrita por completo. Así que vamos a derretir el chocolate. Por aquí ya tengo el chocolate completamente derretido. Así es como se debe de ver. Lo que haremos es ir pasando nuestros postrecitos al chocolate. Y con ayuda de un tenedor los vamos a ir cubriendo con el chocolate. Los vamos a dejar así escurrir un poco. Los dejaremos en papel encerado. Así. Así es como se verán nuestros postrecitos. Este paso lo repetimos con todos. Una vez que ya secaron nuestros postrecitos, los vamos a pasar a un platito. Yo no los quise mover porque los puse en papel encerado y no tenía un soporte debajo. Pero lo recomendable es que los metas a refrigerar para que se agarren una consistencia firme. Y así es como habrán quedado nuestros deliciosos postrecitos. Se ven bien bonitos. Y así es como quedaron nuestras galletitas. Se ven súper lindas. Se ven bien bonitas. Ya les dije, son súper fáciles de hacer. Tienen un buen tamaño. Qué hermosas quedaron. Y ya vieron lo fáciles que son de hacer. Yo no me tardé ni 30 minutos en hacerlas. Están muy fáciles. Y tenemos que probar estas galletitas. Vamos a probar a ver qué tal están. Están muy buenas. Están súper ricas. Qué ricas. El malvavisco, la galletita, el chocolate. Están tan ricas estas galletitas. Están deliciosas. El saborcito del chocolate, el malvavisco, la galleta. Todo está perfecta. Si se te antojó algo dulcecito. Si quieres sorprender a alguien con algo muy fácil y sencillo. Estas galletitas son las indicadas. Están buenísimas. Y saben a lo que se imaginan. ¿Qué saben? ¿Saben a esa galletita que se llama mamut? Están deliciosas. Riquísimas. Tienes que preparar. Están buenísimas. Me gustaron mucho. La suavidad del chocolate. Lo crujiente de la galleta. Lo suave del malvavisco. Una verdadera delicia. Y acompañado de una taza de café, de leche, de té. ¡Ah! Qué rico. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado muchísimo. Lo hayas disfrutado bastante. Si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas y le des me gusta. Eso es todo por hoy. Te mando un fuerte beso y un gran abrazo donde quiera que estés. Y nos vemos en el siguiente video.